Con ustedes nuevamente el ingeniero Sergio Armando Rodríguez Cartera. Este poema lleva por nombre La Otra Mujer. Después de veintiún años de matrimonio, descubrí una nueva manera de mantener viva la chispa de la vida. Ahora, desde hace poco, había comenzado a salir con otra mujer. En realidad, había sido idea de mi esposa. Tú sabes que la amas, me dijo un día tomándome por sorpresa. La vida es corta, dedícale tiempo. Pero yo te amo a ti, protesté. Lo sé, pero también la amas a ella. La Otra Mujer a que mi esposa quería que yo visitara era mi madre. Vi una desde hace diecinueve años, pero las exigencias de mi trabajo y mis crecitos, así que solo la visitara ocasionalmente. Esa noche, la llamé para invitar a cenar y a decirme. ¿Qué te ocurre? ¿Estás bien? Me preguntó mi madre por qué es el tipo de esa mujer que una llamada por la noche o una invitación sorpresida es indicio de malas maldices. Creí que sería agradable pasar un tiempo contigo, le respondí. Los dos o dos. Reflexionó sobre ello un momento. Me gustaría muchísimo, dijo. Ese viernes, mientras conducía para recogerla después del trabajo, me encontraba algo nervioso. Era el nerviosismo que se antecede a una cita. Y por Dios, cuando llegué a casa, advertí que ella también estaba muy emocionada. Me esperaba en la puerta con su viejo abrigo puesto. Se había usado el pelo y usaba el vestido que celebró su último aniversario de Boas. Su rostro sorprendea y brillaba a luz como un ángel. Le dije a mis amigas que iba a salir con mi hijo y se mostraron muy impresionadas, me comentó, mientras subía al suelo. No pueden esperar a mañana para escuchar acerca de nuestra velada. Fuimos a un restaurante, no muy elegante, pero sí muy alejador. Mi madre se aferró mi brazo como si fuera la primera dama de la nación. Cuando nos sentamos, pude que leer el menú. Sus ojos solo veían grandes figuras. Por arriba, por la mitad de las entradas, levanté la vista, mamá estaba sentada al otro lado de la mesa y me miraba con una sonrisa nostalgica. Se delineaba en sus labios. Era yo quien te veía el menú cuando eras pequeño. ¿Recuerdas? Entonces, es hora que te relajes y me permitas devolverte el favor de la escondida. Durante la cena, Durante la cena, tuvimos una agradable conversación. Nada extraordinario. Solo ponernos al día con la vida del hombre. Hablamos tanto que nos perdimos del cine. Saliré contigo otra vez, pero solo si me dejas invitar, dijo mi madre. Cuando la llevé a casa, la sentí. La acercé, la acercé. ¿Cómo estuvo tu hija? Quiso saber mi esposa cuando llegué a casa. Muy agradable gracias. Mucho más de lo que imaginé, le conteste. Días más tarde, mi madre murió. De un infarto vacío, fue todo tan rápido que no pude hacer nada. Al poco tiempo, recibí un sobre de restaurante donde habíamos cenado mi madre y yo. Y una nota que decía, la cena está pagada por el visitado. Estaba casi segura que no podría estar allí. Pero igual haré para vos, para ti y para los otros. jamás podrás entender lo que a ella no te siente informar. ¡Pero mío! ¡Pero mío! Muchas gracias. Gracias, Señor.